Bienvenido a un ejemplo del segundo teorema fundamental del cálculo. Si f de x es igual al integral de 4t al segundo de x a 3, entonces se pide que encuentre f' de x y f' de 2. Comience a revisar el segundo teorema fundamental del cálculo. Si f es continuo en un intervalo abierto que contiene una constante, luego para cada x en el intervalo el derivado con respecto a x de la integral de f of t de a x es igual a f de x mirando la integral, aviso como el límite inferior de la integración es la constante a. Y el límite superior de integración es la variable x, la misma variable en la que estamos integrando con respecto. Para encontrar el derivado de este integral simplemente sustituimos x por t en nuestra función f. Entonces, si se nos da este integral es igual a f, y se nos pide encontrar f' de x, esto significa que queremos encontrar el derivado de este integral con respecto a x que significa f' de x, sería igual al derivado con respecto a x del integral de 4t al segundo de x a 3. Pero mirando los límites de integración en nuestro integral, aviso como el límite inferior de integración es la x variable, y el límite superior de integración es la constante 3. Este integral no se adapta al formato dado por el segundo teorema fundamental del cálculo. Necesitamos cambiar la orden de integración aquí antes de aplicar el segundo teorema fundamental del cálculo. Para una revisión rápida, recuerde el integral de a a b es igual al opuesto de la integral de b a a entonces, podemos reescribir esto como f' de x igual el derivado con respecto a x del opuesto de la integral de 3 a x de 4t al segundo. Y, por supuesto, podemos ir adelante y factorar este negativo. Y escriba f' de x igual el opuesto del derivado con respecto a x del integral de 3 a x de 4t al segundo de t. Y ahora utilizando nuestro teorema podemos encontrar fácilmente el derivado de este integral. f' of x será igual al opuesto de, y ahora simplemente sustituyemos x por t. So f' de x igual 4x al segundo. So f' de x igual 4x al segundo, por lo tanto, f' de 2 igual menos 4 por 2 cuadrado. 2 cuadrados es 4, menos 4 x 4 hexasiemens menos 16. Pero también quiero tomar el tiempo para encontrar f' de x evaluando este integral, y luego encontrar el derivado para verificar nuestro trabajo es correcto. Vamos adelante y haga esto en la próxima diapositiva. Tan otra vez, encontraremos primero f' de x, entonces encontraremos el antiderivativo de 4t al segundo. Eso sería 4xt al tercer dividido por 3. Evaluaremos esto a las 3 y luego x simplificaremos esto primero. Habríamos 4 3 terceros al tercero, así que seremos el primer sustituto en 3 y luego sustituiremos en x. Sustituyendo con 3 tenemos 4 3 por 3 al tercero menos 4 3x al tercero. Esto será un constante, 4 3 por 27 solo sería 36. Y luego tenemos menos 4 3x al tercero. Entonces, si f de x igual 36, 4 3x al tercero, vamos a encontrar f' de x. Bien, el derivado de 36 sería 0, y luego tenemos menos 4 3x el derivado de x al tercero. Eso sería 3x al segundo. Y aviso como esto nos da la prima de x, igual 4x al segundo. Entonces, el resultado es el mismo, pero, por supuesto, tomó mucho más trabajo. Espero que esto te haya resultado útil. Gracias. 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 Gracias.